Música Música Aہ کے ان چاہے دوسر کے بھی تباہی Aہ کے ان چاہے دوسر کے بھی تباہی Aہ اپنے بھیلوں آباد پیئے Aہ کے ان چاہے دوسر کے بھی تباہی Aہ کے ان چاہے دوسر کے بھی تباہی Música Música Aہ کے ان چاہے دوسر کے بھی تباہی Música 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 Sangh un apan, bachpan, beetal Ahora el joan, beirán, beelon Ikaréj que tukra, tukraka Dholi, chedhka, prasthán, keelon Keelon, julmo, sítam, ahadelo, jatham Sangh un apan, bachpan, bevapfai Ahan ke inni chahi, ducar ke di tawahi Ahan ke inni chahi, ducar ke di tawahi Abhi aap sune rehen hai Jaisri, Kaisat, company ki frescuti Kailon, dunia, humar, beirán, beelon Jau, khus, raho, awad, beelon Rahe, maag, sajal, jindigani, banal Kailon, dunia, humar, beirán, beelon Jau, khus, raho, awad, beelon Maag, sajal, jindigani, banal Kailon, dunia, humar, beelon Kailon, dunia, humar, beelon Kailon, dunia, humar, beelon Kailon, dunia, humar, beelon Kailon, dunia, humar, beelon